Aquí adoramos a los pet lovers. De verdad, los amantes de los animales nos encantan por cuidar a estos maravillosos seres. Por eso yo siempre tengo algo que contarle, algo que decirle acerca de los animales. Y esta nota me pareció realmente interesante. Un estudio publicado en el diario científico Neuroscience dio a conocer que los perros, los perros pueden perdonar la indiferencia, pero no las groserías. ¿Cómo? ¿Cómo llegaron a esa conclusión? ¿De qué están hablando? Fíjense qué interesante, les cuento. Hicieron que los perros pasaran por casos distintos. En cada caso, sus dueños tenían que abrir un frasco. Haga de cuenta que estaban batallando con el frasco, no sé, de una salsa, ¿no? En un caso, uno de los investigadores ayudó al dueño a abrir el frasco. En otros dos, como que estaban indiferentes, no lo pelaron. Y en el último, cuando él pidió ayuda, la otra persona se negó a darle la ayuda para abrir el frasco. O sea, es algo muy sencillo, muy básico. Pues los perros notaron cuando sí ayudaron a su dueño con el problema. Y cuando de plano fueron groseros. A tal grado que el científico que se negó, que se negó a ayudarlo a abrirlo, abrir el frasco, le ofreció comida al perro y éste se negó a pesar de que tuviera hambre. O sea, no, tú fuiste grosero con mi dueño, yo vi que no le ayudaste a abrir el frasco, por lo consiguiente no acepto comida de ti, aunque tenga hambre, porque yo, yo siento que eres una persona mala, una persona que no ayuda, ¿sí me entienden? Así que ya saben, los perritos son muy intuitivos, son casi más intuitivos a veces que las personas. ¿Por qué digo más intuitivos y me atrevo yo a decirlo? Esa es mi opinión personal. Porque fíjese, los perros cuando llega una persona como malvibrosa, como negativa, luego, luego le empiezan a ladrar. No es que tiene miedo, no sé qué. Entonces, tú como traes ahí estas ganas de defenderte del perrito que te está ladrando, entonces ellos lo sienten. No es tanto que tú tengas miedo, es el hecho de que cuando algo como ser humano te está amenazando, tú también dices, ok, me está ladrando el perro, ¿qué voy a agarrar para que se vaya? Eh, lo voy a patear, lo voy a pegar, lo voy a... No, no, tú tratas de defenderte al menos mentalmente y dices, no, no me voy a quedar paralizado, me da miedo el perro. De esa manera, entonces, mucha gente dice, es que huelen el miedo. No, lo que huelen son tus ganas de defenderte eventualmente. Eso es lo que ellos huelen, el miedo. O sea, ellos ven que tú estás buscando, volteando la forma de poder defenderte si ellos te hacen algo. Eso es básicamente lo que ellos pueden percibir. Por eso son, digo yo, sumamente intuitivos. Pues bueno, ahí está. Los perros pueden ver quién es mala persona con su dueño. De hecho, también tengo historias ahí que estaba leyendo después de esta nota, los comentarios que estaban abajo, que decían, no, yo tenía un exnovio que era violento conmigo, frente al perro no, porque lo veía como si fuera el hijo. Entonces, pero él era violento. El perrito se daba cuenta. O sea, llegaba él enfrente de esta chica, no le hacía nada, sin embargo, el perrito siempre ladraba, no lo quería. Y es que tu perro no me quiere, bla, bla. Él intuía qué estaba sucediendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!